Música Bienvenidos chicos a un nuevo video de Subnautica de esta guía que estamos haciendo para el canal Yo soy Rayo, estamos aquí en 8bitplayers y nuevamente estamos en nuestra cápsula de seguridad Aquí en nuestra cápsula de supervivencia tenemos una nueva llamada Como les comentaba en episodios anteriores vamos a estar recibiendo llamadas por el radio Que nos van a llevar a diferentes cápsulas de supervivencia donde nos vamos a encontrar diferentes cosas y desbloqueables Así que bueno, el día de hoy vamos a revisar algo muy importante Vamos a revisar en la parte de herramientas, vamos a ir a la parte de abajo y aquí está el constructor de hábitats Esta herramienta es bastante indispensable, usa un chip de ordenador, cable de cableado y una batería La batería la consiguen con cobre y hongos ácidos, el kit de cableado con plata y el chip de ordenador con oro, con coral y con silicona creo Déjame checar nada más rápidamente si es con muestra de placa de coral, oro y alambre de cobre Así que bueno, ya podemos desbloquearlo, vamos a liberarlo en este momento y ya fabricarlo Así que vamos a ver de qué va esto Tenemos entonces nuestro constructor de hábitats Luego en equipamiento también tenemos un elemento importante que tenemos que fabricar Que es el reciclador, este amiguito ahorra oxígeno cuando se bucea a gran profundidad reciclando el O2 en CO2 Necesitamos el kit de cableado y malla de fibra Así que vamos a ver si tenemos por aquí un poco de plata Un poquito de plata Tenemos aquí una batería Ok, ya traigo plata integrada Así que vamos a, en los recursos, a crearnos un kit de cableado Ahí está nuestro kit de cableado Y ahora sí podemos venir a la zona de equipamiento y podemos crear el reciclador Así que vamos a tenerlo aquí listo Y ahora podemos entrar a nuestro menú y podemos asignarlo Este amiguito Vamos a intercambiar el casco de antirradiación por el reciclador Muy bien, este lo vamos a tener que tener aquí en nuestro inventario Cuando haya radioactividad en la zona Bueno, pues nos va a ayudar a protegernos de la radiación Muy bien, ya que estamos aquí Entonces ahora vamos a revisar qué es lo que hace el fabricador Para eso vamos a tomar un poco de titanio, un poco de cuarzo Y aquí tengo una batería, la vamos a tomar también Y ahí tenía un poco más de cobre Me voy a llevar el cobre por cualquier cosa Aquí tenemos el cobre Y tenemos un poco de aceite y un poco de materiales Ahora sí, vamos a salir de la nave Y vamos a buscar una zona que nos parezca interesante Para poner una base Por ejemplo, yo creo que por aquí podría ser Ahora, ¿cómo va? ¿De qué sirve este amiguito? A ver si lo podemos seleccionar Ahí está, este que es el fabricador Bueno, lo que va a hacer este amiguito Es que nos va a permitir crear bases en algunas zonas Por ejemplo, esta zona la veo como bien Me parece interesante Estamos cerca de nuestra sala oídas Así que, si yo le doy clic Ahora puedo crear diferentes objetos Si se fijan, podemos crear cimientos Compartimientos Compartimientos de tipo curvo De tipo de 3 entradas, 4 entradas Este que es de cristal También tenemos este que es cristal en L Un conector vertical Tenemos una sala multiosos que está en este momento todavía desbloqueada Escotilla, ventana y refuerzo Ahora, de este lado tenemos una bomba de aire Y tenemos el panel solar Aquí tenemos algunos elementos interesantes Como la escalera y el bioreactor También tenemos aquí todo lo que podemos fabricar como acuario Taquillas, taquilla de pared Fabricador médico Radio y un fabricador normal Y de este lado, pues, los que vamos desbloqueando Así que, lo primero que vamos a crear Nos va a ser un compartimiento Y vamos a buscar que sea en una zona Que nosotros creamos conveniente Por ejemplo, a esta altura yo creo que está bien Así que, vamos a construirlo Nuevamente Nuevamente A ver si lo podemos crecer Listo, ahora sí Voy a dejar montado el botón Y vamos a poder construir Nuestro primer compartimiento Este es nuestro primer compartimiento básico Es básico, básico Voy a subir por un poco de aire Y ahorita vamos a revisar Porque, para que pueda funcionar Necesitamos, sí o sí, crearle algo más Así que vamos aquí a seleccionar En nuestra herramienta El panel solar Este panel solar nos va a ayudar A brindarle un poco de energía Así que vamos a A crearlo En este momento Y ahora sí Voy a dejar presionado el botón de A Y ya tenemos entonces Nuestro panel solar Esto lo que hace es darle energía A este compartimiento Ahora tenemos que crear Una escotilla Esta es una escotilla Necesitamos un poco más de De titanio Vamos a ir rápidamente A una de nuestras taquillas Que tenemos aquí Entre episodios Pues fui a recolectar Un poco de objetos Para que pudiéramos Estar más sobrados En este video A ver, aquí tenemos bastante Perfecto Vamos a regresar Entonces aquí Y vamos a crear Una escotilla Voy a seleccionar Y la podemos colocar aquí Así que ahora sí La voy a Colocar Y a construir Y ya tenemos Una escotilla Ya podemos aquí Entonces entrar a la base Esto como ven Es nuestra primer Sonita guapa Para poder Colocar objetos aquí También podemos usar aquí Nuestro Fabricador Por ejemplo Si yo quiero crear Una taquilla Necesito cuarzo Y titanio Así que voy a ir A conseguir el cuarzo Y vamos a crear Diferentes elementos Por ejemplo Si queremos un fabricador Tenemos que ponerle Titanio y oro Y una placa de coral Tenemos todos Esos herramientas Así que vamos a ir por ellas Para poder montar Esta Esta pequeña Basecita sencilla Que nos va a funcionar Bastante Porque podemos dejarla En diferentes zonas Eso es bastante Bastante bueno Así que voy a tomar Los elementos Que tenemos aquí Vamos a abrir Este contenedor Tomamos Titanio Tenemos aquí Un poco de placa Aquí tenemos Otro contenedor Vamos a tomar Un poco más De cuarzo Titanio Aquí tenemos Otra taquilla más A ver si podemos Tomarla Ahí está Aquí tenemos Un poco de sal Este no me funciona Y por una En una de estas Tenía oro Déjenme revisar Cuál es Aquí está Perfecto Aquí tenemos Un poco de oro Y tenemos Un poco de litio Me voy a llevar Todos los elementos Que tenemos por aquí Y ahora sí Vamos a regresar A nuestro pequeño Compartimiento Y vamos a entrar Una vez adentro Con el fabricador Vamos a crear Lo primero Que es este fabricador Vamos a colocarlo Yo creo que En esta zona Que está aquí Aquí yo creo que Vale la pena Dejamos presionado Y ya tenemos Entonces Un fabricador Como el que tenemos En nuestro refugio Ahora voy a también Crear Un fabricador Médico Lo vamos a colocar Yo creo que Aquí está Perfecto Andale Aquí está muy bien Y nos hace falta Algunos elementos Para poder Terminarlo Ahora aquí tengo Una taquilla de pared Esto nos va a permitir Almacenar Objetos Esto se monta En una pared Y esta es una taquilla De gran tamaño Esta yo se las recomiendo Porque esta es la que Permite almacenar Más objetos Así que solamente Hay que Buscar el lugar Exacto Para poder Montarlo Ahí está Vamos a crearlo Y Listo Tenemos entonces Una taquilla grande Donde nosotros Podemos empezar A montar Todas las cosas Que traemos De nuestras Diferentes Exploraciones Así que yo puedo dejar Prácticamente Casi todo Podemos dejar Esto aquí Podemos dejar Unos botiquines Médicos Podemos La batería La voy a tomar Porque esa La usamos bastante Pero si se fijan Entonces ya podemos Ir Construyendo Diferentes Elementos Que nos van a ayudar Que nos van a ayudar A salir adelante Muy bien Ya que estamos aquí Ahora vamos a responder A las llamadas De auxilio Que tenemos En la radio Para eso vamos a usar Nuestro transporte De Esta de pequeña Turbina Que nos va a permitir Llegar mucho más rápido Así que vamos A acercarnos Y vamos a ver Que desbloqueables Podemos encontrarnos Algo importante Es que con su Herramienta de escáner Ustedes pueden ir Escaneando los objetos Que se encuentran Cerca Y Por ejemplo Podemos aquí Escanear esto Y poder tomar Los recursos Que nos va dando Ahora si Vamos a continuar Avanzando Muy bien Ahora tenemos que bajar Para encontrar La señal De La nave Que nos estaba Indicando Así que vamos a tratar De bajar Lo más posible Y vean Creo que Ahí está La zona A la cual Teníamos que Acceder Por la llamada De radio Vean Ahí está Así que Ahora Aquí hay bastantes Objetos Que vamos a poder tomar Una PDA Y aquí Hay diferentes Objetos Pero Vean Por ejemplo Aquí hay unas luces Vamos a escanearlas Y ya tenemos Un plano nuevo Así que Vámonos de aquí Hay que apurarnos Porque El oxígeno Nos puede Faltar Recuerden que es muy importante El oxígeno Chicos Y en este tipo De excavaciones Es Bastante Bastante Útil El que estén Siempre echando Un ojo A cuánto oxígeno Tienen En su tanque Ahora vamos A revisar La otra señal Que tenemos Aquí en la radio Y es otra Llamada de Socorro Muy bien Así que Vamos a ir A la nueva señal Para liberar Diferentes planos Bueno Aquí tenemos La señal No está tan lejos Vamos a acercarnos Rápidamente Muy bien Vamos a buscar La señal De estrés Que debe De estar Cerca De alguna Cueva Vamos a buscar La forma De acceder Yo creo Que puede ser Por aquí Muy bien Ahí está la señal Estamos Accediendo Lo más rápido Posible Y ahora Vamos a aprovechar Ya que estamos Aquí Para escanear Esto Lo más rápido Posible Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque se nos Acaba el oxígeno Lo más rápido Posible Creo que no lo voy a hacer No voy a llegar Sal, 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 sal Me quedan Muy poco tiempo Voy a palmarla Voy a morir No voy a cumplir Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Si llego Si llego Si llego Ahí está chicos Si llegué Si sobreviví Tengan en cuenta Eso siempre Porque es un problema Enorme El estar teniendo Que bajar Y subir Velozmente Ahora la ventaja De traer El deslizador Es que nos va Dando Las indicaciones Del camino Bastante Bastante Efectivas Vamos a volver A bajar Vean Hay diferentes Criaturas Ténganlo Muy en cuenta Porque a veces Es bastante Peligroso Y vamos A escanear Todos los objetos Que podamos Lo más rápido Posible Esto es Para que podamos Tener Diferentes planos Desbloqueados Y poder Ampliar Nuestra base Eso Ténganlo muy en cuenta Chicos Encontramos Ya Vamos a subir Lo más rápido Posible Y vamos a hacer Un segundo Viaje Para Para Revisar Si podemos Escanear Algo más Tengan Tengan en cuenta Que es bastante Peligroso Estar bajando A estas Profundidades Algo que se puede Hacer Es El poder Construir Pues una pequeña Cápsula Por aquí Nada más Para poder Para poder Almacenar Nuestros objetos O dejar Una taquilla Vamos a bajar Una vez más Vamos a escanear Lo más rápido Posible La sala Multiusos Vamos a ver Si termina Ahí está Tenemos esto Y ahora sí Podemos regresar A toda velocidad Vámonos de aquí Porque si no Vamos a morir A toda velocidad Suban Suban chicos Recuerden siempre Estar viendo Su oxígeno Nos quedan 30 segundos Y aquí no podemos Usar el casco Para profundidades Porque como el agua Está contaminada Podemos morir Ok estoy a punto De salir A ver si podemos Llegar a la superficie Antes de morir Ahí está Perfecto Estamos de vuelta En nuestra En nuestra cápsula De supervivencia Y aquí tenemos Nuestra base Una vez que ya Podemos escanear Diferentes módulos De los que vamos Recibiendo En las señales De socorro Ahora ya podemos Crear diferentes cosas Por ejemplo Ya podemos tener En construcción La sala multiusos Vamos a tratar De conectarla A ver si podemos Crearla por acá Ahí está Perfecto La voy a crear Y ahora ya podemos Acceder a una zona Completamente nueva Para nuestra base Tenemos nuestra Sala multiusos Vamos a entrar Aquí a nuestra Escotilla Ahora ya tenemos Un espacio Bastante amplio Para poder Ir creando Nuestra base Aquí tenemos Nuestro fabricador Médico Y aquí tenemos Nuestros objetos Vean Este espacio Amplio Nos va a permitir Crear diferentes Salas Para darle Usos A los elementos Que vayamos creando Por ejemplo Aquí tengo Este que es Esto vamos a ponerlo Tanto por aquí Nada más Para tenerlo Es un analizador De fluidos Que me encontré En uno de nuestros viajes También encontramos Un analizador De muestras Que tampoco Nos funciona mucho Pero lo voy a poner Por aquí Nada más Para que esto No se vea tan solito Y triste Vean Vamos a ponerlo aquí Y listo Entonces ¿Qué podemos poner En esta zona? Bueno Con nuestro fabricador Podemos crear Diferentes objetos Que nos van a ayudar En nuestra supervivencia Por ejemplo Podemos crear Una depuradora De agua Que hace que El agua de mar Se desalinice Y pueda ser Potable Eso es muy bueno Así que hay que tenerlo Muy en cuenta Nos puede funcionar Para poder crear alimentos También tenemos El biorreactor Pero eso chicos Lo vamos a revisar En otro episodio más Así que Recuerden que Si les gustó Este video Déjenle un gran Gran like Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Déjenme en los comentarios Si les está gustando Esta serie Si quieren más De Subnautica Recuerden Pasarse por mis redes sociales Y los martes y jueves Tenemos directos guapos A través de Youtube A las 7.30 Hora Ciudad de México Así que chicos Sin más por el momento Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!